Manuel José así respondió por la supuesta alianza que tiene con Sarita Sosa en contra de Pancho Carmelo José Joel México. Después que la revista TV Notas publicara que Manuel José y Sarita Sosa están haciendo una alianza en contra de Pancho Carmelo para quedarse con toda su fortuna con el dinero y la herencia por fin Manuel José da la cara y así responde a la supuesta alianza que tiene con Sarita Sosa pues en verdad dice que tiene una buena relación con Sarita se llevan muy bien sin embargo él jamás haría algo así sobre una alianza para qué si yo no quiero la herencia ni la necesito yo solamente quería a mi papá y el apoyo moralmente de él la herencia no me interesa para nada y es una burla lo que hace la revista TV Notas aquí en la exclusiva te contamos la contestación de Manuel José ya que por fin mide sus palabras y por supuesto con eleganza y humildad responde el reportero que le preguntó sobre Sarita Sosa y Manuel José quienes estuvieran armando un plan maquiavélico para acabar en contra de Anel Noreña y de Pancho Carmelo quedarse con su herencia y con lo demás sin hogar a dudas están revelando la verdad y aquí antes que nadie no la soy la Feli te contamos lo que Manuel José lo escuchamos para saber cómo se expresó y cómo con elegancia es con palabras buenas responde a la prensa mexicana sobre sus sucesos que quieren acabar con su vida y con su carrera una mala campaña vamos a ver lo que dijo pues que yo no tengo nada que ver con ese tema ni me interesa nunca me ha interesado entonces no opino de nada de eso digo obvio no esperarías nada digamos de esa parte como de herencia o si es que yo ya nací con la herencia entonces ya que más puedo puedo pedirle la vida no ni me he excluido siquiera nunca entonces no no me interesa como te digo yo nací con mi voz que es lo único que que puedo agradecerle a Dios y a la vida por otro lado esto comentó respecto a la reciente publicación de una revista de circulación nacional en la que se aseguró que él y Sara Sosa hija menor de José José estaban confabulando para conseguir una falsa prueba de ADN y así probar que Manuel José sí es hijo del príncipe no sé me dio risa porque yo leía todo eso y me reía me reía todo lo que decía pues eso para mí no es una revista eso es un pasquín un pasquín que inventa cosas que dicen cosas falsas mentiras no sé yo creo que están perdiendo el tiempo esos los que están escribiendo esas notas yo creo que les iría mejor como libretistas de telenovelas porque hacen unos libretos buenos de verdad en otros temas aunque Alejandra Ábalos confesó a Sale el Sol que el dueto entre Manuel José y Sara Sosa es casi un hecho el joven cantante admite que aún no hay nada concreto bueno pues eso es algo que todavía tenemos que conversar recuerden que uno como artista sobre todo cuando uno es exclusivo de una disquera uno no puede tomar decisiones arbitrarias ni individuales entonces yo espero que todos esos proyectos los podamos presentar a la disquera y luego ellos con los estudios y la aceptación pues nos den ya la directriz de lo que vamos a hacer con Sarita directamente ese tema no lo he conversado espero no sé hablarlo más adelante como te digo cuando ya esté la disposición de hablar con la disquera pues lo vamos a conversar hablamos normal como un par de amigos como cómo estás, cómo va todo, cómo van los conciertos y ya Manuel José prefiere estar alejado de los escándalos enfocarse en su carrera Manuel José no se mete en problemas y tampoco hace caso al escándalo así responde con humildad e elegancia las preguntas de la prensa y él por supuesto que rechaza una alianza con Sarita Sosa en contra de José Joel, José Francisco Carmelo Augusto alias Pancho Carmelo suscríbete a tu canal favorito la soy la Feli dale manita arriba y la campanita ya que diario tenemos contenido exclusivo solo para ti recuerda compartir con tus amigos y dale manita arriba te estás perdiendo de nuestra nueva página ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores también Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz le estorbo como hombre y ya no le funcionó también lo último en noticias y chismes del espectáculo Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo está loco mucho chisme en tu canal Facebook de todo con Lili momento exacto que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante